Hola amigos, ¿cómo están? Yo tenía rato que no les grababa comiendo mis comidas. Aquí estoy yo comiendo mi cena. Hoy hice una tortilla de papa. Aquí está la tortilla de papa con queso, la especie quedó como una pizza deliciosa. Está deliciosa. Tiene tomatito arriba. Aquí tengo unas tajaditas. Y una ensaladita de lechuga y arroz blanco. Esta es mi cena. Esto es lo que voy a comer. La verdad es que tengo bastante hambre. Y esto fue lo que yo le hice. Hice para mi cena hoy vegana. Ustedes saben que yo soy vegana. Yo tenía rato que no grababa nada comiendo. La verdad. Tenía rato la verdad. Y bueno, eso es lo que quería hacer. Quería mostrarle lo que estoy comiendo yo. Ya en otro contenido ya coloqué como... Lo hice como hice esta torta de papa. Y bueno, suscríbanse a mi canal. Si ya se suscribieron, muchas gracias. Y bueno, voy a seguir mostrándoles lo que hago y lo que como. Y bueno, nos vemos. Chao.